Creado para necesitar una ayuda idónea. Capítulo 7. El Señor estable. Mamás dominantes y papás flojos. Hemos recibido muchas cartas de jovencitas cuyos planes de matrimonio se han desmoronado por las decisiones tomadas por sus madres dominantes. La historia se repite una y otra vez. Es casi como si hubiese un tipo de madres predestinadas a repetir este patrón de respuesta solo con el fin de cumplir algún retorcido y oscuro destino. Mientras tanto, sus esposos estables andan holgaceañando en la tierra de los sueños. Este es una clásica historia que sirve como base para describir trágicas narraciones protagonizadas por solteronas cuyas oportunidades de matrimonio fueron destruidas por sus madres. Todo esto ocurría ante los ojos de sus padres dominados, quienes estaban sentados en silencio. Los eventos se desenvuelven así. Hay un hombre estable, muy tranquilo, quien dice no mucho y siempre le ha permitido a su esposa tomar el liderazgo en asuntos familiares, mayormente porque él quiere mantener la paz en lugar de escucharla a ella imponer su opinión. La hija es una obediente y feliz señorita que tiene la gran esperanza de tener un hermoso matrimonio. A sus vidas llega un joven atraído por la hija. La madre inmediatamente está de acuerdo con esto ya que el muchacho tiene altos estándares morales y es disciplinado. Además, se ha preparado para su futuro. Como si fuera poco, el joven también tiene una personalidad emocionante. A diferencia de su marido, él es dominante y tiene la visión de lograr grandes cosas. Mamá estaría orgullosa de tenerlo como yerno y papá sigue la corriente aceptando al muchacho y sintiéndose feliz por saber que su hija tendrá un buen esposo. Sin embargo, cuando recibí la carta de esta joven, las cosas se alborotaron. Después de varios meses donde las familias se conocieron y los muchachos comenzaron a planear la boda, mamá descubre que su emocionante prospecto de yerno no es como su sumiso esposo. Él es voluntarioso, actúa como si fuera un rey o profeta, es terco y dogmático. Mamá lo caracteriza como no muy amable y no enseñable. Este joven ha reconocido la actitud altiva de su suegra y se ha hecho cargo de la situación. Es posible que él haya dejado claro que después de que se casen, tomará decisiones sobre dónde van a vivir, a qué iglesia asistirán y demás cosas importantes de la vida. A mamá no le gusta su personalidad. Él actúa como alguien que quiere ser la cabeza del hogar en aspectos en los cuales ella no está de acuerdo. Por ende, luego de fracasar en persuadirlo para cambiar ciertos comportamientos, ella cancela o pospone la boda, todo con el fin de usar ese tiempo para poner al chico en línea, sosteniendo la carnada en frente de él. No obstante, aquel chico es demasiado maduro como para soportar a esta vieja canzona. Todo esto termina por romperle el corazón a la muchacha y ella culpa a su padre estable por no asumir una postura en contra de su madre dominante. A pesar de esta acusación, su padre mantiene la cabeza agachada, asegurándose de no recibir ningún regaño. Su esposa es quien tiende la cama y lo deja dormir allí, así que él no quiere quitarle su parte de la manta. El joven, siendo un rey, hombre dominante o un profeta, tipo visionario, no está programado para proveer para una mujer mandona y tiene demasiado orgullo como para arrastrarse, siendo cuidadoso de no cometer el mismo error, de involucrarse con uno de esos cortejos de familia en donde la mamá es quien preside la corte. Las cartas más trágicas que he recibido son aquellas que son enviadas por mujeres en su tercera década de vida. Ellas han perdido toda esperanza de casarse. Tuvieron una oportunidad de matrimonio ocho años atrás y mamá no sintió la mano del señor. Y papá sigue sentado en la misma silla viendo series de acción en Netflix. Oiga señor estable, póngase los pantalones y dígale a su esposa que pare esta locura. Es posible que ella empiece a verlo excitante, ya sabe, para variar un poco. Si usted no toma cartas en el asunto, tendrá que cuidar a su hija solterona hasta el día en que muera. Recuerde, su responsabilidad como esposo es santificar y purificar a su cónyuge a través de sus palabras y no apoyarla y condenarla con su silencio. Como sacerdote, su amor ha sido manifestado a su esposa cuidándola y alegrándola, así como el señor lo hace con la iglesia. Ella sabrá que usted la ama por su disposición a dejar a un lado su ansiedad al momento de tomar el liderazgo en cuestiones importantes. El amor no solo permite, lidera en la dirección correcta. El amor no solo permite, lidera en la dirección correcta.